estamos aquí con jorge antonio jorge antonio que ya llegó ya vio las nuevas carpitas que están aquí en frente del salón parroquial para que son esas pequeñas carpas blancas no sabes bueno esas carpas blancas son para la vacuna que vamos a estar regalando aquí en la iglesia de san carlos borromeo mañana viernes el viernes 11 de diciembre vamos a tener aquí al departamento de salud de la ciudad de houston poniendo las vacunas vacunas contra la gripe contra la influenza para que así la gente no le vaya a dar la influenza y el coronavirus en un tiempo verdad entonces mañana así que que si tú quieres que te gustaría ponerte la vacuna claro que sí claro que sí bueno lo que tienes que hacer es pues ahí mismo mañana formarte y que te la pongan pero si no también pues ya por teléfono dar tus datos de por teléfono te inscribes y mañana de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde van a estar poniendo la vacuna vacuna contra la influenza mañana mañana viernes de qué horas a qué horas de 10 a 3 no de 10 a 2 de 10 a 2 y que tienes que hacer para que te pongan la vacuna y llamar por teléfono llamar por teléfono exacto apartar tu cita no 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 en tu celular marcas por teléfono y ahí te inscribes y cuando va a ser el viernes el viernes de 10 a 2 aquí tenemos ya una persona que está llegando vamos a ver que señora viene usted a la vacuna también o usted que viene viene por la vacuna o porque la vacuna del flu aquí estamos usted quién es usted rosita vaca y viene para la vacuna para que viene mañana mañana que se inscribió no tiene que inscribirse por teléfono mejor voy a la oficina estoy aquí bueno lo va a decir en la oficina que le dé el teléfono para que ya celular llame bueno dios los bendiga viene con su mamá ha traído donaciones de juguetes a los niños comida ropa a pues tiene que bajarlos ayer el salón parroquial sin salón sí allá en el salón para aquí en el salón parroquial o por ahí sí así que ya saben este entonces como te llamas tú jorge antonio jorge antonio pues gracias por venir jorge y este te esperamos mañana todo el vídeo este inscribirte de una vez o si no pues ya este mañana como sea si puedes bueno gracias dios te bendiga hasta luego él fue jorge antonio pues mañana ya saben este la vacuna contra el la influenza